Curso Maquillaje para Películas El maquillaje es la práctica de decorar la piel y otras partes visibles del cuerpo para resaltarlas. Uno también se define como maquillaje todo producto usado para decorar o arreglar rasgos faciales o corporales de una persona, este se compone de diversos elementos con funciones determinadas para cada parte, ojos, labios, etc. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. En las artes se emplea también para corregir las distorsiones producidas por la iluminación o para caracterizar a un actor o actriz como un personaje teatral específico. Los 41 mejores maquillajes de la historia del cine Maquillaje envejecimiento y calva para cine Así maquillan a los zombies de The Walking Dead Coleg The Walking Dead Gracias.